Este viernes ha tenido lugar el último pleno del mandato en el Ayuntamiento de Segovia. Ha sido un pleno rápido que ha durado poco más de una hora de trámite, que ha terminado con 24 concejales, tras la salida anticipada de los ex del PSOE, Javier Arranz, Javier Giraldez y Blanca Valverde. Tras unas elecciones que han revalidado a Clara Luquero como alcaldesa y que darán entrada a dos nuevos grupos políticos como son Ciudadanos y UPyD, los miembros de la Corporación Saliente han abordado tranquilamente los 14 puntos del orden del día, entre los que han destacado asuntos como el parking de los tilos, el plan director de iluminación, la biblioteca o la ejecución de los presupuestos. Se aprobó una transferencia de crédito en el año 2014 para poder hacer frente precisamente a este proyecto. Se pagó la primera factura, que no había ningún problema, puesto que eran 17.500 euros más 3.675 de IVA, 21.175, pero claro, el problema fue cuando presentamos la segunda factura, sobre la segunda fase, que entonces intervención para el tema y, lógicamente, avisa de que esto es una clara fragmentación de un contrato menor y avisa de que, lógicamente, esto está prohibido por la legislación vigente. A partir de ahí, todo han sido apaños de melonar, chapucillas, no quiero utilizar la palabra chanchullos, para poder dar paso a la factura y poder conseguir que la empresa cobrara el trabajo que ha realizado. El plan de saneamiento, al final, no va a servir absolutamente para nada. No vamos a sanear, desde luego, por esa línea, nada de nada de nada. Nos hemos limitado a exprimir la vaca que da la leche y, como ya hemos visto en el consolidado, pues es una vaca fuerte y con grandes ubres, pues nos hemos dedicado a ordeñarla todo lo que hemos podido. Incluso, fíjense, hacemos una modificación del plan de saneamiento para seguir exprimiéndola más. Todavía. El grado de ejecución presupuestaria, por consiguiente, según los datos oficiales enviados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, denota que la atención del equipo de gobierno socialista ha estado en otros temas, lo que ha impedido administrar correctamente los presupuestos durante el primer trimestre del año actual. A pesar de que estos presupuestos municipales para 2015 pudieron ser aprobados gracias a la extensión del Grupo Popular por sentido de la responsabilidad en el último pleno del pasado mes de diciembre. En aquel pleno manifestábamos que nuestro grupo municipal estaba muy lejos de poder asumir un acuerdo con ustedes y darles nuestro voto a favor. Pero lo que sí teníamos en cuenta es que en ese presupuesto que proponían ustedes había proyectos y había cuestiones de interés para la ciudad y que era preferible facilitarles la aprobación de los mismos mediante nuestra abstención que proceder a una prórroga presupuestaria que a todas luces hubiera resultado nociva para la ciudad. El pecinamiento del equipo de gobierno socialista ha impedido que se coja el toro por los cornos y han generado ustedes un terrible problema a la ciudad con esa demora, igual que pasa con la estación de autobuses actualmente a peadero. Si ustedes no se hubieran metido en el berenjenal de pleitos con los vecinos de ese edificio que se han metido, no estaríamos así. Luego, no me vengan con que la culpa la tienen otros, porque su especialidad es decir eso siempre y eso se llama victimismo, señor Reguera. Se llama victimismo y yo creo que hay partes del presupuesto que no dependen de los demás, que dependen de ustedes, pero claro, ustedes han estado muy entretenidos con la precampaña, la campaña y demás, y con sus divisiones internas. Yo lo comprendo y, bueno, pues simplemente decirles que una vez que ya han obtenido la victoria electoral se pongan las pilas y empiecen a trabajar. El victimismo es una cosa y la verdad es otra. En tercer lugar, si nos ponemos a hablar de condicionales, ¿y si la Junta de Castilla y León hubiera cumplido con sus compromisos y hubiera mantenido la venida de la Constitución en unas condiciones dignas, solo dignas, no pide una reforma durante 30 años en lugar de haberlo tenido abandonado hasta el punto de que se está hundiendo y ya no hemos tenido más remedio que coger, como dice usted, el toro por los cuernos, porque es una vergüenza para nuestra ciudad? Pero la responsabilidad no nos la echa que a nosotros. Finalmente, los portavoces de los tres partidos han pronunciado unas palabras de despedida. Despedida definitiva en el caso del portavoz de IU, Luis Peñalosa, que ha reconocido irse no muy satisfecho, pero tranquilo, y mostrando su afecto por todos los miembros de la corporación, transfugas excluidos. Y de Jesús Postigo, que ha recordado que en la pasada legislatura él ganó las elecciones, pero no pudo gobernar. Clara Luquero, por su parte, desde la tranquilidad que le da la continuidad, ha cerrado el mandato con un discurso institucional conciliador en el que ha deseado a los que viven su último pleno mucha salud y mucha suerte.